Habíamos solicitado la comparecencia de la señora ministra de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación para explicar la situación derivada de los vertidos de fosfoyesos en la ría de Huelva, en concreto en las marismas del río Tinto. Consideramos absolutamente inaceptable la ausencia de la ministra en el Congreso para dar explicaciones. La situación que se vive en Huelva es una situación dramática, con el vertido de miles de toneladas, algunas de ellas contaminadas con radiactividad. El ministerio ha aceptado una solución propuesta, por cierto, por la propia empresa en la que la ministra trabajó durante muchos años, cuestión que creemos que debe ser explicada, y una solución falsa, una solución que solamente plantea tapar los residuos tóxicos con una capa de tierra. Por ello, exigimos una solución real a esta situación gravísima que se vive en Huelva, derivada de los vertidos de residuos de fosfoyesos por parte de la industria fertiberia. Y reclamamos la presencia de la ministra de Agricultura y Medio Ambiente para explicar todo lo relativo a las decisiones tomadas en las últimas semanas en relación con este grave caso. Muchas gracias.